Muchas gracias por haber acudido a este acto en el que, como presidenta de la Comunidad de Madrid y en nombre de todos los madrileños, tengo el honor de presentar el programa para fomentar el cultivo del olivar en la Comunidad de Madrid. Para todos nosotros es muy importante ocuparnos de la agricultura. Yo soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una comunidad de 6 millones de ciudadanos, en la cual los agricultores son hoy una minoría. Pero son una minoría que tiene muchísima importancia para todos y que yo quiero transmitirles a ustedes, en nombre de todos los madrileños, de todos los madrileños urbanitas, como se llaman ahora, los que están en las ciudades, la importancia que le damos al campo. La producción agraria ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Ha multiplicado sus rendimientos, gracias a las mejoras que se han hecho en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico, en la innovación, mediante la lucha contra las plagas, los fertilizantes, la maquinaria. Todo eso ha mejorado y ha cambiado el campo español muchísimo. Ahora nos queda el uso más eficiente del agua. El uso eficiente del agua está en la raíz de este proyecto que hoy les presentamos. En el año 2006 firmamos un convenio entre los regantes de Estremera, el Ministerio de Medio Ambiente, entonces era ministra la señora Narbona, y la Comunidad de Madrid, para modernizar el regadío, nada menos que en 2.600 hectáreas. Se trataba de sustituir los canales, las redes que en este momento sirven para el riego a manta, por un sistema de goteo. La Comunidad de Madrid aporta nada menos que 5 millones de euros para conseguirlo. Y por eso, señoras y señores, yo lo que quiero es decirles que la Comunidad de Madrid, yo como presidenta de todos los madrileños y en nombre de todos los madrileños de las ciudades, vengo a traerles a ustedes, los madrileños de las zonas rurales, los madrileños de estos maravillosos pueblos de nuestra comunidad, la idea de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está para ayudarles, para fomentar los cultivos más eficientes desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.